Cruzamos las piernas, paramos y nos bajamos y al momento de bajarme, bajé demasiado porque mi taco se enganchó. Es que hay tipos de escenario, entonces ese escenario era que tiene las tablitas así y hay huequito, 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 huequito. Y mi taco se metió y para poder subir no subí, entonces me paré, me senté, toqué el piso con mi pompa y ¡pum! Me volví a parar y ya le dice como Samarte Arterriza. Fue, creo que nadie lo notó en realidad, pero fue lo máximo. Saludos desde México. ¿Te puedo agregar al WhatsApp? No, no utilizo mucho el WhatsApp. Saludos para Danilo. ¡Ilián, Moana! Sí, Moana me asustó y por si acaso bubu pasando esto, Moana va a ir a pasar la cuarentena contigo, ¿ok? Y con el chino lo oí, dile por favor que me la cuide. Se ve que te gusta la salsa. Amo la salsa, sí me espera que te esté yendo excelente. Extraño cuando entrenábamos. ¡Ya, rubecitos! Eres increíble, gracias chicos. Saludos desde Tacna, me encanta. ¿Te gustan los gatitos? De hecho, no, porque, o sea, me gusta verlos y agarrarlos de lejos, porque cuando se me pegan, una vez uno me rompió una chompa. Y fue mi culpa para agarrar la mano. ¡Ay, Entaya! ¿Cómo estáis? Una de mis orquestas favoritas. Voy a poner una de Entaya, ¿ok? Amo a Entaya. Este, no te olvides que el jueves ya está disponible. ¿Recuerdas de Entaya? A ver. Hace poco también estaba escuchando Entaya. Es una de mis orquestas favoritas. Entaya. Esta vez para la batalla. Si abro cuando salía, siempre los veía. Esa es una de sus canciones que más me gustan. Nunca tuve la oportunidad de escucharla en vivo. Ay, la publicidad. Nunca tuve la opción de escucharla en vivo, pero me encanta. Saludos, César, por tu cumpleaños. Espero que la estés pasando muy bien. Besitos y muchas bendiciones. Que pases esto pronto y que la pases en familia, ¿sí? ¿Qué harás después de la cuarentena visitar a mi familia? Lavayus. También para las que les da pereza, limpiar sus zapatillas, pueden seguir a Lavayus, que es lo máximo de verdad. Si a mí tú eres salsera al 100%, ¿cómo toleras a la cumbia? Porque también me encanta la cumbia. En realidad me gustan muchos géneros. No es que solamente me guste uno. Y también en alma no solamente hacemos cumbia. Algunos piensan que hacemos cumbia neta. No, hacemos también covers de salta. Hacemos rock. Hacemos guayno. Como también hacemos cumbia. Y como también hacemos tipo hora loca. Somos completos, hacemos de todo. Ponte un ballenato. No es que me agrade mucho el ballenato. Un saludo para Joel. Saludos para Jorge. Saludos para Alexis. Y para su amigo Juanlis Puente, que yo enamoré de ti. Ay, qué lindo, gracias. Cómo te amo, yo. Mano para arriba, Timbe.